Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anar Martínez. ¿Qué estamos haciendo hoy? Ya empecé la semana keto. Si no han visto el video de preparación keto, vayan a mi canal y naveguen. El último video antes de este, hice una semana de preparación para ya no tener que estar cocinando. Me encanta, me encanta la idea porque no cociné toda la semana. Pero hoy es domingo y vamos a ir a la fiesta, al cumpleaños de mi mamá, la celebración de mi mamá en un restaurante y quería enseñarles qué como en un día cuando salimos, cuando vamos a estar fuera. Entonces yo no tengo control de qué cocinan o qué va a haber, pero tengo control de qué voy a comer. Entonces es un buffet, es brunch, que no es ni... Hay desayuno y hay comida, hay merienda. Merienda, merienda. Entonces es buffet y puedo escoger yo qué voy a comer. Tienen pozole, es comida mexicana. Tienen chiles rellenos, tienen que yo quitándole el huevo a los chiles rellenos porque no sé si saben, pero en México empanizan o con el huevo le echan primero harina para que se quede pegado el huevo al chile y yo no puedo comer harina. Entonces va a haber opciones. Sé que hay salmón, sé que hay huevos, hay tocino, hay jamón. Hay opciones. Entonces les voy a enseñar lo que yo consumo, lo que yo como. Algo que se me hace un poquito difícil es... Tenemos que estar ahí a la una. Ahorita son las 10. Tenemos que hacer unas cositas antes. Entonces, tenemos hambre porque no vamos a comer hasta la una. Usualmente, si yo no estoy inquieto, es como, pues pasa y agarramos algún, algún, algo chiquito para matar el hambre en lo que vamos a comer. Ahí está mi niña. Ahorita no podemos porque estamos inquietos y podemos parar, agarrar como carne seca o algo así, pero está muy cara una y luego, no sé, yo sí aguanto hasta la una. Acá mis ojos, ya tomó su café antibala y creo que aguanta hasta la una. Estos chiquirines les puedo agarrar algunas galletitas o algo en lo que llegamos y comen porque no... Si desayunan un desayuno completo ya no van a comer nada y me cobran por persona y no voy a pagar por persona para que no coman nada. Entonces, les vamos a agarrar ahorita algo chiquito para ellos para que aguanten. Pero sí, es algo difícil para nosotros porque usualmente pasamos a alguna hamburguesa, una hamburguesita de esas chiquitas o algunos pedacitos de pollo, algo así. Y pues, estando inquieto no podemos... Tenemos que pensar qué queremos hacer, qué queremos comer para no salirnos de keto. Entonces, vamos a... Yo y este muchacho vamos a aguantar y a los niños les vamos a agarrar algo. Y nos vemos en el restaurante para enseñarles cómo es, dónde es, qué es y todo. Y así quieren ir. Bueno, nos vemos en un ratito. Bye. Tuvimos que regresar a la casa por unos zapatos porque estos me van a cansar. Traigo zapatillas. Y agarramos unos pedacitos de chicharrón solo para aguantar para la una. Ayer dejé de comer como a las cuatro. Entonces, sí estoy ayunando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9. 19 horas ya llevo ayunando entonces sí tenía hambre. Voy a comer unos pedacitos de chicharrón nada más poquitos para aguantar y ya. Eso es lo que estoy comiendo ahorita. Chicharrón. Ahí es. Vamos a ver si encontramos parking aquí. Ahí está open. El centro. Ese es el centro de Los Ángeles. Miren. Lo están arreglando y ya se ve más bonito que como era antes. Estaba todo feo. Ahora voy a dejar el zapato y ¡Tarán! ¡Uy! La familia Telerín. Vamos a subir. Llegamos al restaurante se llama Sol Agave y miren esto. Tienen carnitas. Las carnitas más deliciosas que yo he probado en mi vida. Tostaditas por fuera y súper suavecitas por dentro. Tenían una un pollo en salsa chipotle. Tenían chiles relleno. Lo bueno es que no estaban empanizados. Qué bueno. Miren ahí está mi chile. Agarré un poquito de pescado el pollo en la salsa chipotle. Agarré esta ensalada que tiene calabacitas y zanahoria y esta que tiene repollo, jitomate, tenía un poquito de queso y una cremita. La zanahoria yo no me la como. Sí no la podemos comer. Sí la podemos consumir en porción en... contando que tiene carbohidratos. Miren este chile. ¡Qué rico! Contando que tiene carbohidratos. Entonces yo prefiero no comérmelas para comer más comida. pero miren qué delicia. Este es mi primer plato. Carnitas, un chile, pollo y miren también tenían amlets que son huevos. Lo puedes hacer de la manera que tú quieras. Mi esposo lo hizo objeto con cebolla, jitomate, salchicha, queso y súper deliciosos. Miren aquí los están haciendo. Están buenísimos. También tenían carne y tenían esta ensalada que fue la que yo agarré. Tenían camarón. Entonces le pudieras poner como salsa katsu para hacerlo como un cóctel de camarón pero yo preferí y tenían este salmón delicioso y fue lo que yo agarré. Tenían, quería un poquito más de ensalada de esta pero ya no tenían. Ya había muy poquita y ya no quise agarrar. Agarré también unas de estas salchichas y miren qué delicia voy a comer. Este es mi segundo plato. Súper delicioso, súper keto y súper fácil. No es nada que me estresé ni nada así. Le puse un poquito de limón para que le diera un poquito de más sabor y ya. Ya estamos de regreso a la casa. Tengo hambre yo no tengo nada de hambre pero mi esposo sí entonces va a comer un poquito de pecanas y un poquito de yogur griego como una media taza como postre media taza de yogur griego con un poquito de pecanas lo vamos a endulzar con stevia si stevia entonces eso es lo que comemos hoy como ven hubo muchas opciones cuando es buffet hay muchas muchas opciones porque es buffet y casi siempre hay carne cuando ya es un poquito los restaurantes que hacen comidas puedes hablar y decir oye puedo sustituir el arroz con frijol con coliflor con brócoli con vegetales o con una ensalada en vez de agarrar arroz así puedes decir las hamburguesas puedo sustituir el pan con lechuga entonces hay opciones tenemos que ver y yo sé que es duro no les estoy diciendo que no es duro si es duro y más cuando hay pastel que quieren cortar pastel y pues no puedes comértelo porque usualmente no va a ser keto pero hay opciones yo no tengo nada de hambre comí la comida que comí era carne había mucha proteína entonces me mantiene llena y no tengo no tengo nada de hambre ya tengo siete días en keto y también no tengo nada de hambre entonces no me afectó mucho pero sí ojalá les haya ayudado espero y de algún modo les les esté enseñando un poquito más de cómo comer fuera y eso es todo espero les haya ayudado asegúrense de suscribirse apuche la campanita si no la han hecho ayuda mucho a mi canal y nos vemos para la próxima espero mi historia se inspire bye